¡Hola a todos mis queridos! Les cuento que este video va a ser totalmente distinto porque me puse a pensar en que deseo que empecemos a conocernos mucho más entre nosotros y bueno, también me lo recomendó Angélica Mendoza, a quien le mando un saludo muy muy especial en este video y bueno, ahora sí empecemos con el tag de 50 cosas sobre mí. Bueno, mi nombre es Melisa, soy colombiana, mi color favorito es el rojo, amo, me derrito, mejor dicho, me encantan las gomas y los helados, bueno, los helados dulces o ácidos cualquiera, pero hay gomas, me encantan los que son así azucaraditas. Soy una enamorada de la naturaleza. Cuando era pequeña me traumatice totalmente con los barcos piratas de esos que hay en los parques de diversiones porque literalmente casi me caigo de uno de ellos. Me fascina bailar y cuando realmente bailo es que nadie logra sentarme después. Tuve un pasado muy muy oscuro con mi cabello. A veces y según la situación suelo ser indecisa. Me encanta, adoro con locura viajar porque bueno, digo, aquí no le gusta ir, conocer sitios nuevos, eso realmente te abre la mente y te llena de muchas experiencias muy bonitas que enriquecen nuestra vida literal, entonces, bueno, eso me fascina, me enloquece esa idea. Me gusta conocer y compartir con las personas. Cuando estoy pasando como por una de esas situaciones difíciles de la vida, me gusta mucho poner música y ponerme a cantar. Eso, mejor dicho, me anima en un par de segundos. Siempre escucho y trato de ayudar a mis amigos, ya sean lo que me quieran decir o si tienen algún problema, siempre trato como de estar ahí escuchándolos. Me da mucho, mucho miedo pensar en las catástrofes naturales y que yo tenga que vivenciar una de ellas, o sea, creo que, no sé, me da mucho miedo. Mi mayor fobia es realmente las alturas. Es triste porque muchas actividades que quisiera hacer en mi vida tienen que ver con las alturas, entonces creo que es algo que hay que superar, pero sí le temo mucho. ¿Tuve brackets? Soy súper cineasta. Mis actores favoritos son Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Creo que de hecho es mi amor platónico desde muy, muy pequeña. Y de cantantes realmente tengo muchísimos, pero una de ellas es Rihanna. Desde pequeña estuve así como en coros y cosas así como pequeñas, pero como que mi gran logro así en la parte musical fue estar en una banda de rock, pero bueno, no duró mucho. Me da una impresión altísima tener que espichar o matar o asesinar a un bicho. No puedo. Me da mucha, mucha impresión. Mis animales favoritos, porque les cuento que no tengo uno, sino que son varios, es el delfín, el perro, la jirafa, el elefante y los felinos. Me da un miedo, espantoso, eso el corazón se me acelera. Mejor dicho, yo sudo petróleo. Mejor dicho, de todo me pasa cuando los aviones despegan. Creo que tengo que manejar mucho la respiración mientras se estabiliza el avión, pero debo admitir que me da mucho pánico. Mis frutas favoritas son las ácidas como la fresa, la piña, el mango biche, hoy con sal y limoncito, no. Algo raro que yo solía hacer, o bueno, que yo sepa no es que mucha gente lo haga, es comer sal de limón con manzana. Si no lo han hecho, tienen que probarlo. Es una delicia, si les gusta lo ácido, claro está. Y eso sí, manzana verde. Aprendí a manejar a mis 16 años y desde muy muy pequeña yo me subía a jugar en el carro de mi papá a decir que estaba conduciendo. Fue todo un sueño prácticamente. En mi pasado fui deportista de alta competencia. Me encanta despertar y ver que hay un día soleado. Me encantan, me fascinan, me llenan como de una energía chévere. No me puede gustar que una persona coma con la boca abierta. Ese sonidito como... De niña quería aprender a hablar japonés e irme a Japón. De hecho, las niñas japonesas me parecían hermosísimas. Con los ojos rasgaditos. Me fascina la música en inglés. Mucho, muchísimo. ¿Me gustan las películas animadas de Disney? Soy muy, pero muy, pero muy gesticulosa. Claramente yo creo que ustedes ya lo han podido notar. Cuando hablo siempre tengo que estar moviendo las manos. No sé si es que me da confianza o como que el desenvolvimiento va con las manos. No lo sé, pero siempre tengo que ir hablando y moviéndole las manos. Y si ustedes se dan cuenta en los videos, creo que lo han notado. Si cuando murieran me pusieran a elegir en qué animal quiero convertirme, elegiría sin duda el perro. Sí. Nunca pude chiflar. No. De hecho, silbar sí puedo, pero tampoco soy... A ver, intentemos. Usualmente mi risa hace dar risa. Cuando me carcajeo así con ganas, creo que contagio mucho a la gente. De pequeña podía, de hecho, abrirme de piernas, es decir, así como split, spagal, así como las sinastas, pero creo que eso ya pasó. Me encanta estar en escenarios de todo tipo, ya sea bailando, cantando, actuando, haciendo parte de un espectáculo o haciendo parte de un concurso, lo que sea, yo tengo que estar ahí. Me gustan todas, pero todas las flores, de todas las formas, colores, a vidas y por haber, me fascinan. Además su aroma, además decoran súper lindo, además hasta puede arreglar el día de una persona, o puede ser un detalle súper lindo para alguien, o para el conquiste. De, mal dicho, no sé, pero las flores, me dan mucho miedo a las serpientes y los tiburones. Creo en los espíritus y todas esas cosas macabras. Realmente sí, creo mucho en los espíritus de mala energía y eso, y hasta por eso me gusta ver películas así como de terror, o como de espectros así como diabólicos. Porque, bueno, sí, creo mucho, mucho en eso, pero a su vez también me da muchísimo miedo, le tengo mucho respeto a esas cosas. No me gustan las achubas. Mi primer beso fue a los 14 años. Como que era picar en su talla. Creo que la siguiente va a ser difícil de asimilar. Pero cuando era pequeña no me gustaban las fotos y no me gustaban las cámaras. Yo hacía todo lo posible por esconderme, por huir, por taparme, por lo que sea, chillaba, me revolcaba, lo que fuera, pero cero fotos. Cero fotos. ¿Cómo cambiamos, no? Siempre he querido tener una mascotica. Voy a tener mi mascota. Ya lo verán, ya lo verán. Mi comida favorita es la italiana. Y también me gusta bastante el sushi. A veces me río sola cuando duermo. Así que, si van a dormir conmigo, les tengo que advertir, porque sus buenos sustos les he pegado. Creo firmemente en que las mujeres somos igual de capaces a los hombres. Cuando me quemo, quedo supremamente roja. Y después, cuando se me pasa, quedo igualmente de blanca. Mis pulgares son muy raros. Y en mis pies tengo dos deditos que son pegados por la piel. Pero los amo. Tengo seis dedos en los pies. Nada, ya se lo creyeron. Bueno chicos, eso fue todo por el video del día de hoy. La pasé muy bien recordando todas esas cosas sobre mí. Y también me encanta que ya podamos conocernos un poquito más. Y recuerda que si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal, darle una manito arriba. Y por supuesto, compártelo también. Y coméntame qué fue lo más loco y divertido que te pareció de estas 50 cosas que te conté sobre mí. Entonces bueno, yo les mando muchas, muchas besos a todos, a todos ustedes. No olviden comenzar su día lleno, lleno de energía. Y hasta otra canción será. ¡Chao pues! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!